Yo me voy a mover, para que podamos ver, estamos en la Feria Libre acá en Nueva Imperial y que está funcionando, oye, no han parado de funcionar durante toda esta pandemia la Feria Libre eso igual es muy destacable y valorable porque la labor que están realizando para mantener obviamente el comercio es fundamental y eso es muy importante la cadena de abastecimiento Hola, ¿cómo está? Le quito un segundito, ¿a cuánto tiene el membrillo? El membrillo a dos mil la docena ¿A dos mil la docena? ¿Cómo han estado las ventas? Sí, sí, más o menos, buenas podemos decir Sí, sí, está buenas, ¿no? Oiga, ¿y cómo ha sido todo este tiempo de pandemia, las cuarentenas? ¿Cómo lo ha ido viendo usted acá en sus ventas? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, aquí tratamos de cuidarlo, ¿no? Porque es peligroso y venimos tres días semanales días lunes, miércoles y viernes ¿Hasta qué hora están más o menos aquí? Depende, ya cuando termina el negocio, hasta las dos, hasta las tres de la tarde y ahora ya estamos terminando ¿A usted le queda poquito aquí ya? A lo que queda poquitito, así que ya estamos por ir ¿Le queda un poco de mote, la harina tostada y los membrillos? Sí, ya estamos terminando, gracias a Dios Trajimos como 40 kilos mote y ya se vendió todo ya ¿Está buena? ¿A cuánto tenía el mote? A mil pesos el kilo ¿A mil pesos el kilo? Claro, eso, está quedando este poquito Ya vendiéndose la harina tostada, ya está, lo vamos Oiga, aprovechando que estamos conversando aquí ¿Ha recibido algún beneficio, algún bono, el IFE, algún beneficio durante esta pandemia? Sí, el bono hemos recibido, gracias a Dios ¿Han ayudado? Sí, sí, le ayudaba harto el bono, sí Porque la venta no está muy buena De repente está buena o no, como ser hoy día estuvo buena Día lunes y viernes está mejor Pero miércoles no, más o menos Pero se vende, sí se vende Es que anda poca gente por lo mismo Así estamos haciendo el empleo Perfecto, muchas gracias Yo tenía un amigo y le decían el membrillo No, anda, todo machacado Oye, tenemos distintos productos Miguel Ángel Choclo, zapallo Es entretenido andar en la Feria Libre Ahí Carlos nos está mostrando Carlos es imperialino Entonces anda, chocho acá Lo reconocen todos Miguel Ángel acá, nuestro colega Me imagino, figura de imperial Sí, sí, no Donde vamos los saludan Hola, ¿cómo estás? Le quito un segundito ¿Cómo han estado las ventas? Regular no más, no, están muy buenas Regular no más Oiga, usted aquí tiene legumbres Sí, legumbres ¿Los precios se han mantenido? ¿Han ido a subir? Subió muy poquito, muy poquito Un poco, no, mucho ¿Qué es lo que es eso? Disculpe esos rojitos Arbejón nutrillo Semilla certificada Semilla certificada Para la siembra ¿Y eso a cuánto está? Eso está a 4.300 El kilo Porque es certificada Le aprovecho a consultar ¿Ha recibido algún beneficio, algún bono? No he recibido nada Yo tengo Soy de la tercera edad Y mi jubilación no me ha tenido ningún beneficio ¿Ha postulado y no lo ha obtenido? No, no he postulado Pero como dan tantas Tanto que hacer y cuestiones Y que papeles y vallan Entonces no tengo tiempo Para andar haciendo eso ¿Complica la postulación? No complica Yo soy campesino Así que no tengo tiempo para eso Muchas gracias Que esté muy bien Ahí tiene la legumbre Que era un problema que había Miguel Ángel Que era con las postulaciones Generalmente para la tercera edad Que cuesta un poquito realizar la postulación Qué buena respuesta de esta persona, Carlos Porque le dice Soy campesino Yo sé producirse, trabajar la tierra Pero evidentemente En esto de andar con los trámites De poder cumplir con los requisitos Se me complica Es ahí donde se apunta Que es necesario Entregar una ayuda universal Que la gente desde un ruta hacia adelante Los mayores de edad Puedan recibir independientemente De lo que tengan Todos de alguna u otra manera Estamos siendo afectados Por esta cuarentena Afortunadamente algunos menos que otros Pero si uno mira Mira la cancha Mira el campo La situación es compleja Es dura Y por lo tanto Es ahí donde la gente reclama Que haya más serilidad Más rapidez Que la ayuda No tenga que tener Tanta letra chica Como ha sido El gran comentario Que se tiene, Carlos Sí Y el De hecho Sabes que ayer Lo conversamos justamente Con Patricio de la tarde Que esta brecha digital Porque hay mucha gente Que no se maneja En internet Y eso igual Es una Es una complicación Los bonos se postulan Generalmente por internet Entonces Ahí se genera una complicación No menor Respecto a toda esta situación Sí, claro No solo está la brecha digital De lo que significa Ingresar al sistema De recorrer Las redes sociales Y encontrar las páginas respectivas Sino también Las coberturas De internet Porque evidentemente No es lo mismo El campo de Imperial Con otros sectores De la región metropolitana O zonas donde La cobertura de internet Esta iluminación Es mucho más efectiva Aquí en la región Tenemos problemas Incluso en Temuco Y naturalmente Las comunas más apartadas Presentan Casi nula cobertura En algunos lugares Sí De hecho Es el gran problema Mira, venden de todo Acá tienen salsa Conserva Licores de Distintas cosas Licor de Copihue Ahí vemos La señora está atendiendo Para preguntarle Me llamó la atención El puesto Miguel Ángel Sí, está entretenido Mire, el colorido Que tiene No solo los licores Sino también Las conservas Que tiene ahí Nos recuerda La infancia Cuando Ayudamos A la mamá A hacer Estas Estas Conservas Son Trabajos propios De El término De la temporada De cosecha Carlos Y me imagino Usted también Algo sabe de eso Cuando se están Los productos Ahí Hay que Conservarlos Hacer las conservas O secar Por ejemplo Los duranos Y se van Haciendo Lo que posteriormente Están ricos Están ricos Los huesillos Hay todo un trabajo Que el campo Mantiene En una agricultura Tradicional Que no quiere morir Porque hay gente Que sigue Muy muy Inserta en esto Carlos Sí De hecho Es una lucha Constante Por preservar Algunas Tradiciones Justamente Lo que mencionas De la Conserva Es fundamental Para Para preservar Las frutas Yo veo aquí De Mira De conserva De membrillo Con murta De arándano La 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 vista Me falló un poco De mora Veo ahí también Otra Licor De calafate De polenta De No sé Lo que es Creo que el Pizal Ahí me Me pillaron Lo voy a preguntar De chupones De copihue De maqui De todo Carlos Miguel Ángel Oye Me pilló ¿Qué? Te apuesto que tú Vas a dar la respuesta No, no, no Están desesperados Por el valor Del licor De copihue Quieren saber Cuánto vale La botella Que vemos ahí En varios licores A copihue Y otros Sí, mira Aquí está Está terminando De atender Y le vamos a preguntar Y llegaron Llegaron justo A comprar Todo el Todo el No ha ido a nadie A comprar Justo llegó usted Y están a comprar Siempre pasa lo mismo Hola ¿Cómo está? ¿La puedo molestar? Ahora que terminó De atender La queríamos dejar Atender tranquila Me preguntan Anda, venimos de Temuco Me preguntan Por los valores De los licores En especial El de copihue El de copihue Deja macerar Porque la base Es aguardiente Porque se puede utilizar Pisco Pero ya El pisco No Le va a dar Otro sabor Porque No es igual Como el aguardiente El aguardiente Es el mejor Licor Para Para hacer Los licores Para el macerado Oiga Y le pregunto Porque aquí hay uno Que yo no sé Lo que es La verdad Permiso No voy a Tener cuidado Este aquí Que es el Pizale ¿Qué es lo que es? ¿Qué fruto es? Disculpe Ah Ya Parece que lo Ese es un Es de Un fruto dorado Sí Le llaman Goldilberry Ah Ya Por ahí lo había escuchado Viene dentro de un capullito Y ahí se Se da el frutito Que es muy rico Sí Ahí ya lo No sabía que se llamaba Así Cada día se prende Algo nuevo También tiene pastita Los valores de las pastas Aquí ¿En qué precio andan? Sí Tenemos a 2.500 Y a 3.000 En la En Sí Estos son de 200 Y estos son de 240 En gramos Oiga ¿Y cómo han estado Las ventas? Bueno Aquí nos defendimos Es que No todo Varia Porque todos los días No son iguales Pero bueno Hay uno No llueve pero gotea Exactamente Perfecto Muchas gracias Que estés muy bien Miguel Ángel La labor fundamental Que están ocupando Las ferias libres Que han mantenido El stock Siguiendo Sus ventas Y siguen funcionando En este caso A un costado De El supermercado A cuenta Está funcionando Esta feria Lunes Miércoles Y viernes Para quienes Vengan a Imperial Para que se den una vuelta Y compren productos Del campo Hortícolas Fruta y verdura Obviamente Dejamos 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 Gracias por ver el video.